Rápido pasa una camioneta Rápido es clave de quien la maneja Rápido truenan algunos radios Rápido el rifle y han tumbado a varios Ordenes del señor archivando Las culpas tienen y no andan preguntando Sus carabanas van patrullando Disciplinados andan trabajando Pepillo pendiente de los radios Con bache cabra traen los entubados Civiles a veces camuflaqueados Con cascos y un cincuentón empotrado De una superguera Callas de pantera Su cuerno de disco y nueve en la piernera Carácter calmado Es malo enojado Y el que lo torea amanece encobijado Y si señor Rápido vamos Vamos con todos regionales Rápido pasaron las brindadas Rápido taco más bien equipadas Rápido pasaron el deportivo Rápido challengers y el zumbido Pendiente está el de joven Alfredo Y al millón sigue con su compa Música Linino Traía suplevada Y anda bien armada Es serio y decente La piso al corriente Se activa su gente Y el vapor enfrente Música Gracias por ver el video.